que tal amigos de traveling temazcalapa bienvenidos a un nuevo vídeo como estamos súper bien como estas tú tengo bastante frío antes antes de comenzar este vídeo quiero decirte algo que estos últimos días y esto es mucho frío y bueno a la gente que se hace un buen de frío y bueno comencemos a hablar sobre este gran vídeo abrígense porque pues lo importante es su salud eso como quiera no se recupera tan fácil mi roi vamos a quitarnos este frío con un buen café pero este café tiene bastante historia al menos para nosotros y para los seguidores que ya tienen tiempo con nosotros luego luego con que les digamos el nombre ustedes lo van a reconocer aparte de que es muy conocido este muchacho exacto y bueno pues aparte de como tú lo comentas vamos a ver el sabor y cómo se realiza el cómo se prepara y aparte cómo es la atención al cliente no efectivamente algo que queremos súper recalcar es que se pone diego ya decir spoiler diego viernes sábado y domingo hoy nosotros este vídeo lo estamos grabando en febrero es jueves de todos los días es un vídeo muy especial y bueno porque aparte de como tú dices especial porque literalmente solamente se puso para grabar este vídeo y fíjate con este gran vídeo este día jueves las siete y tantas horas y bueno para para que les enseñemos a los travel lovers este gran sabor del café no efectivamente ustedes ustedes se encargaban de hacer popular este café porque pusimos unas fotos aquí les vamos a poner una captura y muchísima gente apoyó muchísima gente los visitó a diego y no 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 y decimos ok no podemos aprovechar el bug necesitamos visitas entonces más que eso yo también estuve viendo las reacciones los comentarios fue muy apoyado y realmente eso me agradó mucho porque nunca he visto así como que o si se ha visto en anteriores pero esto como que dijo un y aparte porque ahorita ha sido mucho frío dije esto y más no necesitamos algo calientito ahorita vamos a estar trayendo cosas para mantenerse calientitos para los que estamos solteros como nosotros entonces pues qué les parece si vamos a conocerlos esto lo estamos a conocerlo perdón lo estamos grabando en un tipo blog por decirlo de esta manera con posarles como que a soltarnos a que ya no nos vean tan formales que nos vean todo en nuestra esencia exacto que te trabas pero no tanto pero sin seguir un poquito la dinámica que traemos y bueno pues ir enseñándoles este gran vídeo que se realiza no vamos a darle mi rojo porque esto va empezando ahí tenemos de este lado alonso y a fabián como están cracks grande que le estás enseñando ya lo estás induciendo con con esto de la cámara que tal si es si es buen alumno o ya definitivamente ya lo liquidamos como lo ves mi rey bueno pues está bien las nuevas generaciones que se van uniendo efectivamente el heredero el heredero de todo esto antes antes de que nos vayamos un saludo al marquillo y si cierto no 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 nos pudo acompañar pero marquillos siempre están en nuestros corazones de aquí mira y ahí mero no llores no llores todo hecho para él algo de una vez que estamos desde este lado diego se pone en los portales o sea de este lado donde lo pueden encontrar nada más como como comentario no de todo el barrio vámonos allá al vídeo chavos porque esto si tú estás haciendo lo que todo el otro está haciendo, estás haciendo lo malo bueno travel lovers ya estamos del otro lado ¿cómo estás mi Diego? excelentemente bien mi Diego cuéntanos un poquito acerca de este nuevo concepto concepto de ahora en las noches pues surgió la idea a base de la necesidad de que tenemos aquí de una cafetería ya venía manejando esto desde hace alrededor de dos años tres años y pues ahorita ya pude hacer este este proyecto realidad y pues es para ustedes o sea ya me conocen en la mañana vendiendo desayunos pues ahora les traigo otra variedad con el mismo café pero ahora es café de grano en la máquina directamente ya no es no es café si no es café de especialidad café de altura para todos ustedes ya es algo más bien hecho algo un poquito bueno más elaborado porque todo esto si no me comentabas que ya tenía su fundamento su estudio y es todo un mundo el del café si es totalmente un mundo el café principalmente el mundo se maneja en el grano porque en el mundo hay 23 tipos de grano de café de los cuales solamente dos son los que más se ocupan a nivel mundial que es la arábiga y la robusta la arábiga manejando un 90% a nivel mundial y la robusta un 10% perfecto mi Diego veo que aquí todo esto que ustedes ven aquí travel lovers son los diferentes sabores estilos que tú les puedes dar ¿verdad mi Diego? claro 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 aquí son los sabores que tenemos tenemos chocolate rompope crema irlandesa tiramisú vainilla te chai cajeta una infinidad hace un momentito yo te preguntaba aquí como buen alcohólico reconocí esta super botella de whisky y te pregunté a poco ocupas el whisky para el café y me comentabas que como se llamaba este café este café que va a base de whisky se llama café irlandés regala de la gente que días te pueden encontrar por favorcito los días que nos pueden encontrar aquí es viernes sábado y domingo viernes y sábado desde las 6 y media de la tarde domingo nos encuentran desde las 7 y media de la mañana aquí hasta las 11 y media y de ahí volvemos a reabrir a las 6 y media los domingos perfecto mi Diego ya ya hemos tenido la oportunidad de probarlos ya la gente ya los conoce les llegó a un sinfín de personas que conocen este nuevo concepto en cuanto al café les gustó y la verdad decidimos aprovechar el bug y te propusimos de nuevo hacerlo pero algo bien hecho vamos a regalar a los travel lovers como es que es este proceso porque la verdad es una belleza y aquí va a entrar la magia de Rodrigo y de Alonso con las cámaras entonces pues que te parece si los dejamos a los travel lovers con unas tomitas para que se les antoje y te vengan a visitar claro claro pues perfecto Alonso Rodrigo mi trabajo ha terminado pero el de ustedes acaba de comenzar vénganse para acá aquí estamos viendo que tenemos vapor para poder para poder trabajar la leche sin problema alguno ya que la leche lleva una temperatura de alrededor de los 56 a los 65 grados de temperatura o sea que con este vapor te calientas la leche se calienta la leche con este vapor para poder hacer la espuma espera espera roi el tiktokero para Lil Roy en acción para Fabis Alonso Fabis está acá yo por eso les he inicie a echarle ya echarle para el famosísimo Matillos famosísimo no le movimos a ese banda esperense oye tranquilo, pero el rosa yo gastábamos carnal está agarrando señal carnal está muy bueno la verdad, me encantó a ver déjame probarlo venga pero muevele por eso ahí está mi, 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 mi movedor de, de café me he quemado por eso no tiene nervias el cabrón eh, vean nada jajajaja no, 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 no eh y eso que no está tomando el café ya con el puro olor este ya ya iría oliendo café jajajaja con superviso Bandiux mmm 100% recomendado este si son amantes de lo dulcecito ese de qué es indigo de chocolate no, no, por eso por eso mi bandita recomendado este si les gusta especialmente lo dulce el de menta ahí le va jugando a la mitad y no, no, no una delicia ese es todo ahí ahí está, ahí está me voy al景o eh ya 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 Es para el video, es para el video. No, viene el hijo de Frank Descabilla, digo. Nos mandó a Alonso en su versión chistocito. ¿Pendieron de comer payaso o qué? Siempre. Una sonrisa. No, está muy bueno. No, está muy bueno. Está muy bueno. Aguas, eh. Lo doy un momento, bro. No, no está muy bueno. Lo doy un momento, eh. Como que no está muy bueno. No manches, ya me esmeré, dice. Me la super rifé para que me digas eso. Está muy bueno. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Travelovers, ya después de varias tazas de café. Definitivamente hoy no dormimos todos. Hasta chance de hoy mismo salga el video. Mi Diego, ¿qué le dirías a la gente que aún no conoce esta delicia que vienes manejando? Pues que aquí los esperamos. Estamos para servirles. También vamos a manejar servicios especiales para fiestas. Porque luego se antoja un café en fiestas. Y vamos a tener servicio especial para sus eventos. Tanto bodas, 15 años, bautizos. Necesitamos con tiempo de anticipación. Para la cantidad de personas que quieran. Y se les va a dar el servicio. Y pues felicitarte, Diego. Porque pues no cualquiera se atreve a ofrecer un concepto tan diferente en cuanto al café. Y arriesgársela por esto. Pues mis felicitaciones. Y algo más que quieras agregar. Muchas gracias. Nada más que los esperamos aquí. Viernes, sábado y domingo. Plaza La Constitución. Temazcalapa, Estado de México. En la zona centro. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Dense una vueltecita aquí. Viernes, sábado y domingo. Así es. Viernes y sábado a partir de las 6 y media de la tarde. Domingos a partir de las 7 y media de la mañana. Hasta las 11 y media. Y de ahí reabrimos hasta las 6 y media de la tarde. Hasta las 10 de la noche. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias Travel Lovers. Ahí tienen una opción diferente. Para que traigan a su novia. Para que traigan a quien ustedes quieran. A este genial lugar. Yo me despido. Yo soy Julio. Aquí ya empezó a chambear la máquina. Muchísimas gracias máquina. Alonso, Rodrigo y Fabián. Y un saludo también a Marquillos. Muchísimas gracias Diego. Nos vemos en la próxima. Una cosa más. A ver chala. Si traen a su esposa. A su amiga y a su amante. Les regalo un café. A su madre. Pero que traigan a las 3. Así se los regalo. Y que tú las veas así. Que digan que son. Ese es un reto. Ese es un reto. Para los que vienen en pareja. Para los que son fieles. Para los que son fieles. Quiero que traigan a su amiga. A su esposa y a su amante. Aquí los espero. Y va un café de cortesía. A chingadero. Como que eso sí te interesa. ¿No mi Roy? No. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Cuídense Travel Lovers. Y si vienen y visitan aquí a Diego. Díganle que vienen parte de nosotros. Nos vemos. Cuídense. Díganle que vienen parte de nosotros.